La vendimia es importante porque es el cierre de un ciclo. El ciclo vegetativo de la vid inicia en la primavera con la brotación y a lo largo de las semanas y los meses a través del tiempo y de los fenómenos meteorológicos uno va cuidando, uno va haciendo todas las labores de campo que implica un enorme trabajo humano para garantizar que llegado el tiempo la uva llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces es como el inicio de una vida, de una vida humana que requiere de cuidados, requiere de mucha atención y de mucho trabajo comandado por el agrónomo pero con todo un equipo humano que está bajo condiciones arduas de trabajo deciden que es el momento justo para cosechar es el momento en que se inicia la vendimia. que llegado a este tiempo de la cosecha tradicionalmente desde hace siglos los pueblos productores de vid o de donde nació el cultivo de la vid han históricamente querido festejar y querido compartir con sus familias, con sus amigos, este momento de júbilo es celebrar la vida misma y qué mejor manera de hacerlo que a través de una fiesta una fiesta que es un homenaje a la tierra un homenaje al trabajo humano y es también una manera de dar un buen augurio un buen augurio por el proceso que va a iniciar que es la transformación de la uva en vino. El cultivo de la uva desde los tiempos ancestrales obviamente está ligado a las etapas cuando ya la humanidad comienza a desarrollar la agricultura la agricultura con sus ciclos y sus calendarios pues celebraba cada etapa de su proceso y sobre todo pues la cosecha era un motivo de celebración el tener una abundante cosecha asociada a alguna deidad y pues estas celebraciones dependiendo del producto preponderante pues tenían su matiz y pues pueblos tan antiguos o civilizaciones como los asirios pues tenían especial atención a cultivos como la vid otros pueblos antiguos otras civilizaciones de las primeras de la humanidad como los egipcios creían que una de sus deidades principales Osiris es quien le da el vino a los hombres y desarrollaron toda esta cultura gracias al río Nilo y tenían una festividad especial donde el vino era el principal invitado de la misma si bien Osiris es quien le da el vino a los hombres pero la que los enseña a celebrar y quien nos pone en un espíritu festivo y de jolgorio si se quiere es la diosa Ator madre de Ram a quien los egipcios pues le atribuían este carácter festivo son entonces los egipcios los que le daban dando forma ya a esta fiesta que junto con la cosecha de la uva pero también ya el vino es el actor principal y los egipcios al ser una de las culturas madres pues lo pasaron a quienes toman la estafeta después que son los griegos quienes también pues desarrollan todo un aparato mitológico alrededor del vino y en este caso su deidad Dionisio es quien también si continúa esto aprendido los egipcios del espíritu festivo y tiene sus fiestas dedicadas la cultura posterior la romana es la que ya da una forma a todo esto y hace de las fiestas relacionadas al vino todo un arte el dios Baco que es una transformación o derivación del dios Dionisio de los griegos es quien tiene un festival y pues de hecho hay una palabra derivada precisamente de estas festividades que llega hasta nuestros días como sinónimo de excesos las bacanales donde pues el vino es el protagonista principal pero es el que abre o alimenta los sentidos en toda su expresión y estas fiestas pues toman durante el imperio romano su máximo esplendor la uva iba a ser un regalo de los dioses entonces cuando iba a ser un regalo de los dioses los humanos tenían que dar gracias por tener este cultivo y de ahí se van a generar mucho de las tradiciones de las fiestas, de los rituales que se van a tener a nivel mundial entonces es algo muy interesante de trabajar, de analizar porque cada cultura en diferentes partes del mundo va a tener sus fiestas de manera distinta con elementos culturales muy distintivos pero siguiendo estas tradiciones que vienen del viejo continente esta cultura nos llega en el siglo XVI a México el vino pues es también parte de los habituallamientos que tienen que traer los barcos que realizan el viaje entre Nuevo Mundo y Europa es una obligación que trajeran vino, es parte de su habituallamiento el mismo Hernán Cortés comienza a dar las ordenanzas en las cuales se mandata que haya cultivos de vid y con esto comienza pues el cultivo de esta generosa planta en el territorio que hoy es México y durante el periodo colonial pues sobre todo la zona alrededor de lo que hoy es Parras Coahuila es donde pues tenemos la producción durante la etapa colonial si bien con una influencia de la Edad Media todavía con un matiz religioso son la orden franciscana los que comienzan a cultivar la uva en estos territorios y después los jesuitas y pues esto también tiene su impacto aquí en Baja California pues el vino al estar asociado a la liturgia de la Iglesia Católica pues provoca o más bien dicho impulsa que a Baja California lleguen las primeras vidas en este caso a lo que es Baja California Sur en la misión de San Francisco Javier es donde se cultivan estas primeras vidas después se extiende a la misión de San Ignacio y Santa Rosalía donde hay los oasis tan propicios para la agricultura y pues estos son digamos los antecedentes que tenemos posteriormente en los años 60 ya después de que se formaron los ejidos como el porvenir es donde comienza a celebrarse la cosecha de la uva porque debemos recordar y eso es algo que no había mencionado la palabra vendimia pues tiene un origen latino es la venis, la viña y la raíz demia es cortar o sustraer el producto del avi y pues en los 60 ya hay algunos antecedentes de fiestas relacionadas a la vendimia promovidas por el ejido y el ayuntamiento del Senado después se establecen otras empresas en el mismo Valle de Guadalupe y pues como una forma de celebrar de celebrar lo que es la producción y la cosecha pues hacen sus festejos internos primero pensados para sus empleados para agradecerles el esfuerzo también algunos invitados y es así como esta fiesta después comienza a trascender la mayoría de las personas ya ven un futuro de una región vitivinícola muy fuerte y muy interesante en Baja California y lo cual empiezan a buscar esta conformación de grupos de personas en los cuales se interesaran en trabajar esta misma línea primeramente empiezan a formarlas como tal se forma la Confraída del Vino de Baja California se forma la Asociación de Vitivinicultores de Baja California posteriormente se forma provino pero todos con la misma intención la idea de resaltar la importancia de los campos agrícolas relacionados con el cultivo de la vit para posteriormente manufacturar vino esto es muy interesante para nosotros los bajacalifornianos porque muchas veces la historia del vino pasa desapercibida ha habido elementos claves en los cuales podemos rescatar de personas que han hecho una labor muy grande para detonar la industria vitivinícola en nuestra región muchos han sido extranjeros muchos nombres aún no están escritos en la historia lo mejor sería rescatarlos como tal pero esto lleva tiempo entonces las fiestas como tal de las fiestas de la vendimia que primeramente en los 80, 70 hay indicios que se festejaban a puertas cerradas en algunas vitivinícolas con familiares o amigos solamente después de los 90 empezaron a abrirse al público el origen de las fiestas de la vendimia en Baja California se remonta a aproximadamente 30 años donde un grupo pequeño de productores porque la industria en ese entonces era pequeña se reúne con el motivo de de organizar una serie de festejos de manera unida es decir no cada productor por su lado sino reunirse y de manera unida como industria organizar eventos que en su inicio eran eventos muy pequeños y que iban dirigidas dirigidos a a las familias a a los locales a los mismos productores y fue tomando como ejemplo las festividades que se organizan en prácticamente todas las regiones vitivinícolas del mundo el origen de las fiestas de la vendimia de las fiestas de la cosecha tienen su origen prácticamente desde los primeros pobladores que hubo aquí en Baja California porque recuerdo haber leído en alguna parte que ya aquellos aquellas personas hacían una fiesta una fiesta de la semilla y era una fiesta relacionada con la recolección de las bellotas con las cuales hacían sus sus molidos sus moliendas y con esos este hacían sus diferentes platillos comestibles hay una serie de eventos en elegido el porvenir y Francisco Sarco a todo lo largo del corredor que le llamaban la feria de la cosecha de la uva esas ferias debe haber sido alrededor de los 60 70 y dan también origen a este tipo de fiestas más adelante viene Pedro Omec con Don Antonio Arisa al frente Don Antonio Arisa es una persona muy importante en la vitivinicultura mexicana nada más que ellos lo hacen a nivel particular ellos lo hacen hacen su fiesta en el Valle de Guadalupe a partir probablemente del 76 o el 72 no recuerdo exactamente pero lo que sí sé es que la hacen cada año eligen una reina entre sus productores de de uva que le surten y y hacen un evento musical y hacen una comida muy grande y hacen pisado de uva entonces hacen una fiesta muy muy particular todos esos eventos son pautas son orígenes que nos dan historia o que nos dan antecedentes de estas fiestas en 1985 encontramos que el club de leones estaba organizando la tercera fiesta y feria de la vendimia y es en este documento donde aparece ya Balmar por primera vez y esos son los boletos con los cuales Balmar y todas las otras bodegas que participaron en ese evento regalaban sus muestras de vino en aquel entonces aparte de hacer degustaciones de vino este evento de la fiesta y feria de la vendimia que organizaba el club de leones hacía concursos de pisado de uva hacía concursos de tomar vino en bota y hacía concursos de paella ya desde entonces se inició con esa con esa con esa secuencia más o menos repetimos el evento en 1986 aparte de esos eventos de pisado y demás había un seminario de cultura del vino porque la idea también era empezar a difundir un poquito la cultura del vino en el 87 volvemos a participar aquí está éramos tres bodegas solamente cuatro perdón y en el 88 nuevamente volvemos a participar y solamente somos cuatro bodegas ya realmente somos las las pioneras en este tipo de eventos en el 89 tenemos este póster no tengo los boletos de aquel entonces pero es ahí donde termina prácticamente la época vamos a llamarle del club de leones como organizador de este tipo de fiestas posteriormente estas fiestas pasan a a la cofradía del vino de baja california la cofradía del vino de baja california se funda en 1986 tengo por ejemplo este que es el el reconocimiento como socio fundador de la cofradía afortunadamente me siento orgulloso de ser el único cofrade en activo de los fundadores entonces esta es la la foto original del del grupo de la cofradía del vino de los primeros 14 fundadores en aquel entonces Benjamín Torres era el director de bodega Santo Tomás a un lado está el señor Pinzón que era el que hacía los vinos junto con bodega san antonio una bodega que estaba en san antonio de las minas que actualmente es propiedad de bodega santo Tomás a un lado está octavo y jiménez que es el gran maestre de la cofradía en ese entonces y bueno ya estamos ahí todos los demás muchos de ellos desafortunadamente ya han fallecido y aquí te digo solamente quedo yo de los fundadores activos de aquel entonces 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 este es el y en esa ocasión para entronizar a la cofradía vino un personaje muy importante que fue el señor Jacques Pizet Jacques Pizet era el presidente de los enólogos en Francia y vino en dos ocasiones en esta ocasión vino solamente a a entronizar al grupo de la cofradía 14 de febrero de 1986 y después vino regresó en otra ocasión para conocer más de cerca las vinícolas que estábamos en aquel entonces empezando aquí les muestro cuando estábamos platicando en Balmar y aquí están venía con un grupo interesante de conocedores prácticamente de todo el mundo tengo una lista que les voy a dar una copia que era la Academia Internacional del Vino y ahí vienen indicados todos los nombres de todos los invitados que venían de diferentes partes de Japón de Suecia de Suiza de Alemania de Estados Unidos de de muchas partes del mundo y este y los organizadores que somos la cofradía del vino y es entonces en el 89 más o menos cuando el Club de Leones es al ver que las fiestas empiezan a crecer mucho y no siendo su principal función eh organizar fiestas sino más bien ayudar a la comunidad con diferentes eventos se hacían eventos de de revisión de la vista y demás entonces dicen le dicen a la cofradía ya como grupo organizado ¿por qué no se quedan ustedes con el evento? Anímense este ya está armado ya es cuestión de hacerlo un poquito más grande total que lo aceptamos en la cofradía empieza a crecer y la cofradía lo toma del 89 al 92 en el 92 crecen tanto la los eventos de las fiestas de la delivio y la demanda por por asistir y por conocer eh todo lo que estábamos haciendo que decide la cofradía pasárselo a la asociación de vinicultores que recién se había formado en Cana Sintra la asociación de vinicultores lo empieza a tomar en el 93 más o menos y de ahí lo sigue manejando hasta yo creo que hasta alrededor del 2000 cuando la asociación misma de vinicultores decide crear un una entidad exclusivamente para las fiestas que es el que lo maneja hasta la fecha y que se llama Provino entonces ha habido todos esos cambios desde que iniciamos en el 83 hasta prácticamente hasta la fecha en las primeras en las primeras fiestas organizadas por el Club de Leones eh generalmente iniciamos con un con un baile de coronación de la reina el baile de coronación de la reina se hacía una convocatoria a los diferentes clubes de servicio de encenada y a las diferentes empresas recuerdan aquel entonces que participaban los otanios participaban los leones participaban la naval participaban por ejemplo eh compañías como Santo Tomás y por supuesto Balmar cada quien enviábamos una embajadora no sabíamos quién iba a ser la que iba a ganar entonces el sorteo se hacía por medio de un racimo que decía que era la ganadora entonces se les entregaba por ejemplo un racimo a todas ellas y la que sacara el premio pues era la reina así de fácil después ya se se hizo se hizo más profesional vamos a llamarle así porque ya se les hacía preguntas sobre cultura del vino y si habíamos jueces ahí que decidíamos quién era la que tenía el los mejores elementos para representar a la a la reina después de ese baile que se hacía el viernes en la noche en el Riviera el sábado empezaba un desfile que unas veces partía del parque otras veces partía del monumento hidalgo y terminaba siempre en el PRONAF en el Riviera en la parte de atrás el el salón ahí el patio perdón era un lugar donde donde estaban todos los stands y con los vinos por supuesto este lugares donde se hacían los concursos de pisado de uva algo muy importante es que en esos eventos participaba la Casa de España la Casa de España era un grupo de de ciudadanos de personas de aquí de Ensenada principalmente que eran muy aficionados a todo lo lo español y presumían sus platillos y presumían sus vinos y presumían sus sus costumbres y bueno eso también hizo que se juntaran algunos otros grupos de origen francés alemán suizo este mexicano de todas partes de todas regiones de Oaxaca de Veracruz y demás entonces esta conglomeración vamos a llamarle de costumbres y de y de sabores y de colores hizo que todos fuéramos absorbiendo en primero en el Club de Leones luego en la cofradía y luego en la asociación y todo esto se hiciera mucho más complejo mucho más grande ¿no? todo eso eh se junta también con eh con la necesidad que había enseñado en aquel entonces de difundir también no nada más el vino le pedimos ayuda en aquel entonces a los productores de mariscos y de pescados que ellos organizaban por su cuenta la feria del pescado y del marisco le pedimos también apoyo a los productores de hortalizas y le pedimos apoyo a Canirac con todos los restaurantes para que esto fuera un poquito más grande y ya te estamos hablando de lo que son las fiestas más modernas ¿no? y empieza a haber fama de que en cenada hay un movimiento no nada más de vitivinícola sino también de ingredientes autóctonos de aquí regionales y también de gente interesada en hacer recetas con estas combinaciones y bueno se hace una una esfera mucho más grande de influencia y que tiene que ver mucho con todo el desarrollo que hay actualmente de lo que le llaman algunos el Baja Med o el o la gastronomía de Baja California que ya está reconocida a nivel internacional ¿no? desde que iniciaron las fiestas de la bendime siempre hemos estado tratando de difundir la cultura del vino como una base fundamental pero en el transcurso del tiempo ha habido vamos a llamarle un aumento en el número de eventos en esos eventos estamos muy especializados en convivir con la comunidad por ejemplo en las últimas fechas a lo mejor 10 años para acá hay un evento en el Porvenir que se llama la Fiesta del Valle en ese evento la idea es que los trabajadores del campo la gente del Porvenir la gente del Valle de Guadalupe conviva con los productores de vino y sea una fiesta más popular vamos a llamarla ¿no? donde les llevamos música les llevamos vino les llevamos comida les llevamos diversión es familiar pueden entrar los niños y no nada más esa fiesta en el valle que es durante agosto la idea es también llevarlo a los otros valles Santo Tomás Ojos Negros que son también productores de uvas importantes San Vicente no se diga este y entonces eso hace que los productores lleven toda esa cultura a las comunidades porque realmente allí es el origen allí es donde nace todo y allí es donde debemos regresar mucho de lo que de lo que hemos recibido ¿no? y a lo largo de estos 30 años no solo las fiestas de la vendimia han crecido en número de visitantes en número de eventos y también en número de de empresas involucradas que hoy en día ya somos 67 socios del Comité Pro Vino sino que también se ha diseñado un programa de actividades a lo largo del año para permitir a los amantes del vino y de la gastronomía conocer los distintos momentos del ciclo vegetativo de la vida así es como a inicios de año festejamos las conchas y el vino nuevo que coincide con el inicio del ciclo vegetativo posteriormente más o menos el mes de junio tenemos otro evento que se llama Viñedos en Flor que va enfocado en los productos de la tierra y estamos celebrando el momento en que florece el viñedo y por último en el mes de agosto tenemos las fiestas de la vendimia que es el momento culmen es el momento en que llegamos a un buen cabo y cerramos ese ciclo vegetativo la intención es compartir con con todo aquel amante consumidor del vino todo aquello que sucede en torno a esta fascinante industria que es la industria vitivícola y así es como se ha diseñado este programa de actividades que no solo giran en torno a festividades sino también hay un componente cultural y un componente de de académico el impacto principal considero yo de las fiestas de la vendimia han sido crear en el consumidor principalmente el mexicano aunque no limitado al al mexicano este amor y este orgullo por el vino de esta región es a través de de esas experiencias que se viven en los eventos de las fiestas de la vendimia que se desarrolla que se desarrolla un vínculo muy estrecho y muy emotivo no solo con el vino sino también con las personas que estamos atrás de cada botella donde tienes la oportunidad de conocer al enólogo donde tienes la oportunidad de conocer al propietario donde tienes la oportunidad de conocer a todos los actores que están que estamos detrás del proceso y entonces todo aquel que nos visita que prueba el vino que degusta un platillo de la gastronomía de Baja California y que participa en estos eventos preparados con tanto cariño con tanto amor con tanta dedicación hace que haya un cambio en la percepción creo digamos que las fiestas de la vendimia son sin duda un ejemplo del impacto que tiene una actividad económica pero que trasciende más allá del plano económico y donde lo cultural también toma mucha fuerza la industria de vehículos se presta para ligarlas con actividades como la gastronomía con el arte también entonces es una oportunidad pues de de es una oportunidad para nuestra región de de tener algún referente es interesante lo digamos lo contemporáneo la tendencia que hay al gusto de la cuestión astronómica y de buen vivir y pues que que nuestra región digamos esto se está fortaleciendo como valores la gastronomía sin duda en Ensenada es una muestra de basado en diversas tradiciones porque Ensenada debo hacer énfasis es un lugar muy diverso el vino viene a ser un factor de cohesión para todas estas tradiciones que convergen en nuestra ciudad para la sociedad de Ensenada y Baja California la suiza de la vendimia últimamente se han vuelto un eventos culturales no por la tradición que se ha generado las personas se acercan cada vez más a las vitivinícolas para conocer lo que están generando y conocer los valles que muchas veces no los conocemos aunque vivimos en zonas muy cercanas a ellas pero sobre todo porque es parte de la tradición industrial que se tiene en la región por mucho tiempo se pensó que Baja California nomás era un estado manufacturero pero aquí nos damos cuenta también que hay una tradición desde las personas que trabajan en el campo en aras de la producción vitivinícola a las personas que van a trabajar relacionados en la rama turística para conocer la historia para conocer el desarrollo para conocer el tipo de etiqueta el tipo de vino estas fiestas recuerdo una una entrevista que me hicieron para el San Diego Union exactamente ya por el 90 de haber sido y me decía la periodista que como veía a 25 años el desarrollo de la vitivinicultura en México éramos 4 o 6 bodegas y le dije en 25 años yo creo que vamos a hacer más de 100 vinícolas y en 25 años yo creo que va a haber un reconocimiento como de Ensenada como una región de calidad productora de vidas pues me quedé corto porque somos más de 200 y el reconocimiento ahí está reconocido 100% de la calidad del vino mexicano no queda nada más en Baja California ya más adelante se empiezan a hacer réplicas en Guanajuato en Querétaro en la Ciudad de México hay muchos eventos relacionados con degustaciones de vino con seminarios relacionados con la cultura del vino y concursos de este relacionados con vinos en lo general o con recetas de cocina también es la gente que viene la gente que ha participado se convierte en verdaderos embajadores se convierten en apasionados se convierten en personas que transmiten este amor por algo algo de lo que se apropia algo que que ya no es no les ya no es algo ajeno es algo que forma parte de nosotros como mexicanos y que y que y que ha sido una muestra también en el país de cómo a partir de de mucho esfuerzo de mucho esmero y de inversión de dedicación se puede convertir una tierra bastante inhóspita en campos fértiles en un centro de producción de elaboración de algo mágico de estos de esta bebida que 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 transforma y que hace y permite llevar en alto el nombre de México más allá de las fronteras de las fronteras de la Gracias por ver el video.